Bueno, aquí estamos de regreso, mis amigos. Yo me imagino que ustedes como yo hemos disfrutado maravillosamente esta experiencia de estos hermanos que nos han contado su vida. Oye, qué lindo escuchar un noviajo tan hermoso. Ojalá que todos ustedes, los que no se han casado todavía, puedan llevarse de este testimonio tan lindo de esta pareja que hoy puede decir que vale la pena retomar los valores que a veces echamos a un lado y finalmente tenemos que vivir las consecuencias. Pero no hablemos de eso. Vamos a hablar de ellos dos y de lo que ellos han también tenido que pasar. Porque no todo en la vida de ellos es color de rosa. Así es. La vida de todos nosotros tiene sus, como las rosas, ¿no? Muy hermosas, pero tienen sus espinas. Y vamos a ver, aunque no queríamos tocar esta parte ya, después de oír una historia tan linda, pero es parte de la realidad de la vida. Y la gente tiene que entender que los matrimonios son así. Tantas cosas lindas, pero también hay dificultades. Y ustedes también la han tenido que enfrentar. Así es. En el caso tuyo, ¿cuáles fueron las dificultades que tuvieron que enfrentar ustedes en su matrimonio? Pues mira, cuando nos casamos fue muy duro porque enseguida que nos casamos, claro, como yo dije, habíamos esperado hasta la noche de bodas para poder tener relaciones, ¿no? Y poder amarnos ya, también a nivel físico. Y parece que cuando empezamos, pues ya, a tener la actividad normal de un matrimonio, a mí se me destapó que yo tenía un fibroma uterino. Y nos hizo la vida, bueno, fue, de verdad, yo no se lo deseo a nadie el sufrimiento que pasamos, ¿no? Eso también se sumó a que ese primer año de convivencia, después de venir de esa historia tan bonita, ese primer año sacó cosas en nosotros que no esperábamos ni sabíamos que estaban ahí. ¿Como personas, como pareja? Como personas y como pareja, exacto, eso lo llevamos a la relación de pareja, ¿no? Es decir, que ese primer año fue muy duro, pero muy duro en cuanto a... Increíble, ¿verdad? Sí, después de un noviajo tan lindo, ¿no? Después de un noviajo tan bonito. Fue en cuanto a eso, todo lo que estaba saliendo de nosotros y además en cuanto a salud, ¿no? Yo tuve, después, he tenido varias operaciones con el tema también de los fibromas uterinos y todo esto, y eso ha ido haciendo que cada vez quedar embarazado sea más difícil, es decir, que no hemos podido tener hijos, tenemos dos niños en el cielo, pero no hemos podido engendrar y tener familia aquí con nosotros, ¿no? Yo diría que eso ha sido como lo más difícil, cómo llevar, cómo primero salir de ese primer año, que ya después Steven un poquito yo creo que hablará más de cómo salimos de ese año, ¿no? De ese primer año, y también lidiar con el deseo enorme que hemos tenido en el corazón de ser padres y no poder serlo, es decir, no poder tener bebés, ¿no? No poder tener hijos. Eso yo creo que ha sido... Ustedes como pareja, ¿cómo han manejado el tema de no tener hijos? Porque se da mucho que en estas dificultades, el deseo de ser madre o de ser padre trae como consecuencia a veces actos injustos. Y egoístas. Y egoístas, donde nos echamos la culpa el uno al otro y nos sentimos frustrados porque para qué me casé con una persona que tiene dificultad para tener hijos, a veces no sé quién es que lo tiene, vamos a averiguar porque queremos que busque un culpable. En el caso de ustedes, ¿cómo se ha manejado eso? Nosotros no hemos buscado culpables, no hemos querido hacerlo nunca. Siempre decimos eso, no hemos podido nosotros tener hijos. No a que fulano, o sea, nosotros no hemos podido tener hijos. Y luego... ¿Cómo salimos ese primer año? Bueno, ese primer año fue durísimo, la verdad. La verdad que muchas cosas inesperadas. Y el Señor nos llevó a un ministerio con el cual colaboramos, que está en Tallahassee, de Sanación Interior. Hicimos varias de las conferencias, varios de los talleres para matrimonio. Y eso nos cambió la vida, ¿no? Yo empecé a ver en nuestro matrimonio cómo yo hubiese afectado por el divorcio de mis padres, ¿no? Actitudes de mi mamá y mi papá que yo estaba trayendo al matrimonio y que no eran propias, ¿no?, de nuestra relación. Y bueno, gracias a ese ministerio... Y como es una perspectiva, ya no era pelear porque... Ella no fregó los trastes, sino que era... Oye, ¿qué se está revelando detrás de mi ira que yo estoy viviendo ahí detrás, ¿no? Para sanar y buscar de Dios. Y entonces, Ailí, en vez de convertirse en mi antagonista, ¿no? En la que me provoca, en la que me arruina la vida, todo lo contrario, era la que me llevaba a ir ahondando más en mi relación con Dios. A realmente escuchar eso que dice el Señor. ¿Por qué tú miras la paja en el otro y no miras la bien en el tuyo, no? Esa pregunta de Jesús es una pregunta para, no para dejártela sin aire, sino para Él irte llevando a una relación más profunda con Él, ¿no? Y en ese sentido, yo te decía ahorita, ¿no? Mi esposa para mí es mi sentido, es donde yo desemboco, porque ella es la que me lleva a la santidad. Y en ella se cumple ese, de verdad, que el matrimonio es una vocación, una vocación a la santidad. O sea, que en medio de estas dificultades, en aquella actitud de no buscar culpable, en aquella actitud de no permitir que esta situación afecte nuestro matrimonio, la presencia de Dios fue determinante. Determinante. Claro, y uno piensa en eso, yo estaba recordando ahora, ¿no? Cada 28 días que cae el periodo de mi esposa, era como un recuerdo del fracaso, ¿no? Ajá. Del dolor, ¿no? ¿Cómo se supera eso? O sea, humanamente es imposible superarlo. Solo una infusión de gracia es lo que puede sacarte de ahí y encontrar sentido. Y una infusión de gracia vivida juntos. Porque yo podría, yo hubiera podido, por ejemplo, si yo hubiera estado, yo podría haber estado orando y pidiendo, pero si él hubiera estado acusándome, o echándome la culpa, o amargado por el tema, entonces hubiera sido muy difícil. Pero es como, es decir, para eso estamos llamados, somos una sola carne. Y hemos trabajado esto siempre juntos. Y nosotros desde que nos casamos, desde ese primer año, hicimos, hemos, también hemos ido aprendiendo, ¿no? En todos estos cursos que hemos cogido, esto que hacemos, que hacemos consejería con matrimonios, todo esto, ¿no? Pero en ese primer año decidimos que, por ejemplo, la palabra divorcio, lo que nosotros le decimos de D-word, en nuestro matrimonio no existe. Eso lo sacamos del vocabulario. Porque hemos visto, vemos muchas parejas que al primer problema, bueno, pero yo, no, 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 eso no existe. Y se dice como, 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 no como una amenaza, sino para provocar, ¿no? Sí, para provocar, a lo mejor para manipular al otro, ¿no? Para, para meter miedo, como se dice, ¿no? A lo mejor no es realmente que la persona tenga el corazón, pero solo con, con traerlo, ¿no? Y ponerlo sobre la mesa ya uno empieza a manipular y nosotros esa palabra la tenemos, la desterramos de nuestro vocabulario. No existe porque no existe la posibilidad de que eso va a pasar. Es decir, tenemos... Claro, y su mamá, tenemos un consejo que tenemos a otro matrimonio de su madre, que ella dice que, que... Bueno, tú lo cuentas mejor. En el primer año de matrimonio de mis papás, dice mi mamá, que en los primeros meses, en las primeras peleas que tuvieron, mi papá hizo un par de veces, que cogía la almohada y la sábana y se iba a dormir al sofá. Y como en la segunda ocasión, mi mamá ya se paró de la cama y fue y lo tocó y le dijo, mira, si no regresas a la cama en cinco minutos, no vuelves más nunca a la cama, ¿sabes? Porque yo, nosotros podemos pelearnos y tirarnos los cacharros a la cabeza, pero nos acostamos juntitos y al otro día, si esa noche no hemos podido solucionar el problema, al otro día amanecemos juntos en la cama y hablamos. Claro. Tú te puedes acostar para allá y yo para acá, pero juntos en la cama matrimonial. Excelente consejo. Para mí eso fue determinada enseñanza porque mi padre es un divorciado, ¿no? Y bueno, y su papá se ha casado cinco veces, su mamá en la quinta, esposa, pero llevan 41 años casados. Y el año pasado se me casaron por la iglesia. Claro, pero claro que tienen que tener 41 años casados, porque con esta actitud de esta mujer ahora dice, o te acuestas aquí en cinco minutos o esto va a haber problemas aquí. Se ve que se casó con una mujer. Mi mamá lo tenía muy claro. Que tiene las cosas muy claras. Que el matrimonio era para siempre. Eso lo tenía clarísimo mi mamá. Y la palabra de Dios lo dice, o sea, no se ponga el sol sobre tu enojo. Así mismo. Yo pienso que si hay en un lugar donde eso se tiene que cumplir, no podemos irnos a la cama enojados. Claro, y luego que tú peleas con una gente, ya que se acaba la cosita bonita, la florecita, luego usted pelea y esa persona ve tu miseria, y tú ve la miseria del otro, y esa persona sigue contigo y dice, wow, de verdad me quiere. Esta persona me quiere. Así es. Y de verdad es una experiencia de amor más profundo, que ya no está en la cosita, en los pajaritos volados, sino que está en lo real. Esta persona me quiere por lo que soy. Claro. Wow, ¿no? Y esto que aprendimos con Josimacu del ciclo. Ah, sí. Eso me parece muy interesante. Hay un ciclo de romance, desilusión y júbilo. Ok. Claro, el romance es chulísimo, ¿no? Claro. Lo vimos ustedes en tu noviazgo y sus cosas. Después vino la desilusión. Exactamente. Con las dificultades. Exacto. Pero la promesa de Dios es que después de esa desilusión, si tú le das un paso a que el Señor entre con su perdón, con su redención, entonces hay un mejor aumento que el romance, que es el júbilo. Claro. Que es la comunión. La reconciliación. Así mismo. Que es hermosa. Y eso lo aprendimos de novios. Claro. Esto nos lo enseñaron de novios. Entonces ya entramos al matrimonio ya sabiendo que este ciclo, y se nos ha repetido, a veces en el día, ese ciclo se da tres y cuatro veces. Que uno a lo mejor amanece muy romántico, se da tres besitos, de pronto discute por cualquier bobería la desilusión y de pronto a media tarde ya vuelves al júbilo y tú dices, pero ya, ¿no? Claro, y hemos sabido que en ese momento de desilusión no es que uno se acabó, que ya no hay más. Exactamente. Sino que es un momento de darle un chance al Señor, darle un chance a Dios a que te invita el perdón. Y dice un amigo mío, y tú yo también, Miguel Horacio, que uno sabe realmente que el Espíritu Santo está actuando en ti cuando tú pides perdón o cuando tú perdones. Bueno, el papá Francisco está hablando muchísimo de eso. Sí, justo. Él dice que antes de casarnos, lo primero que hay que aprender es a pedir perdón. A pedir perdón. A pedir perdón. A dar gracias y pedir permiso. A pedir perdón. Eso, bueno, tú ya lo leíste, ¿no? El papá Francisco está muy claro en esas cosas. Él no se ha casado, pero él sabe muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, está casado con la iglesia. Está casado con la iglesia, con el Señor, ¿verdad? Si yo le doy 30 segundos, yo quiero que ustedes le digan a las personas que están viendo el programa que están viviendo una situación como la de ustedes, que no han podido tener hijos. Pero esto, diferente a ustedes, a ellos le está haciendo daño en tu matrimonio. Y entienden que la solución es buscar otra pareja para ver si pueden tener hijos. Ante esa situación, brevemente, ¿qué sería el consejo que ustedes les darían? 30 segundos. Lo primero es, a esta cámara, ¿no? Sí. Llévense de la iglesia, ¿eh? No inventen con in vitro, incidenciación artificial. Eso es un camino de detrimento, de pecado, de herida, de dolor. Eso es un camino de muerte, ¿no? Y todo lo contrario. Confiar en la iglesia y confiar en Dios que tiene un plan para tu matrimonio. De seguro Dios tiene un plan para nosotros. ¿Cómo sin hijos? Con o sin hijos. Con o sin hijos. Para nosotros, el no tener hijos nos da la oportunidad de evangelizar en diferentes lugares, podernos desintalar e instalar en otro sitio con mayor facilidad, ¿no? Así es. También hay una cosa que se llama hijos maternidad y paternidad espiritual y nosotros en nuestro crecimiento como matrimonio y como personas hemos ido descubriendo que papito Dios nos va regalando, ¿no? Como esos hijos espirituales que no son hijos nacidos del vientre, pero son hijos nacidos del corazón. Y son esas personas que uno les da acompañamiento, son personas que te buscan literalmente y nosotros estamos apenas entrando como en ese mundo de la paternidad espiritual. Pero conocemos matrimonios que llevan muchos años ejerciéndola y es bellísimo. Ahora mismo en Estados Unidos estuvimos con un matrimonio que tiene muchos años, tiene no sé cuántos hijos espirituales. 35 hijos espirituales. 35 hijos espirituales, imagínate. Entonces, qué bonito, ¿no? En Dios cuando no solo tienes a lo mejor uno o dos hijos naturales, sino que Dios te da la fecundidad de tener 35, 40, 50 hijos espirituales, ¿no? Luego no se culpen, no se señalen uno al otro. Eso realmente es satánico. Claro. El acusador es satán. Claro. Dios mandó a su único hijo no para condenarnos, sino para que tuviéramos vida, vida eterna, ¿no? Amén. Entonces, el que acusa es el diablo, ¿no? Y cada vez que te encuentras en esa situación acusando a tu esposa, pues ya sabes que está siendo hijo no de Dios. No acusarse. Y otra cosa, lo último que yo diría es, esto a nosotros nos ha dado la oportunidad de amarnos, es decir, de conocernos y de profundizar nuestro matrimonio a un nivel que a lo mejor si tuviéramos hijos naturales no hubiéramos podido, por la rutina diaria, por la rapidez de la vida, la misma demanda de los hijos, ¿no? Entonces, hay muchísima esperanza, hay redención en la incapacidad, vamos a decir así, de tener hijos o en ese designio de Dios para nosotros que nosotros lo hemos visto que, oye, esta es la voluntad de Dios para nuestra vida y Él tiene un plan mejor, definitivamente. Es así. Y esto no lo ha hecho infelices, sino felices. Para nada. Amigos, ojalá pudiéramos seguir hablando, pero tenemos que terminar el programa, de verdad, gracias por haber querido estar con nosotros, por contarnos tantas cosas lindas hoy juntos, hemos compartido con ustedes, por dejarnos entrar a su casa, a su matrimonio, a su corazón, y que esto sea todo para que sean ustedes un signo de esperanza para todos los que ya están viendo este programa en este momento. Amén. Que Dios los bendiga, les devuelva esto en bendiciones. Amén. Y que el Señor complazca los deseos profundos de su corazón. Amén. Aquellos que son para su bien. Amén. Para ser su voluntad. Para ser su voluntad. ¿Verdad que sí? Gracias. Gracias. Amigos, gracias por haber estado con nosotros. Qué hermoso programa hemos tenido hoy. Recuérdense que Dios tiene un plan de vida para ti, para nosotros todos. Y el matrimonio es un proyecto hermosísimo, con o sin hijo. Un matrimonio no es menos matrimonio porque no tenga hijos. Dios tiene la respuesta por qué o para qué. Esta pareja ha sabido vivir feliz, disfrutar su vida, y ha encontrado en esta ausencia de esos hijos una respuesta maravillosa que los hace cada día sentirse útil y ser la respuesta muchas veces ellos para muchos que necesitan unos padres. Que quizás si ellos hubieran estado ocupados con sus propios hijos, hoy esos no pudieran contar con ellos. ¿Quién sabe para qué y por qué Dios permite esto? Pero que esto no nos entristezca y que esto no atente contra este gran hermoso proyecto de Dios que es tu matrimonio. Abramos la puerta de nuestros corazones al Señor y ustedes verán cómo todo va a cambiar y un día también ustedes vendrán aquí a contarnos lo que Dios ha hecho en su vida. Hasta nuestro próximo programa. Que Dios los bendiga siempre y los llene de su paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!